En los últimos años los suicidios se han convertido en una pandemia debido a las diversas dificultades que muchas personas se enfrentan en la vida, ha ocasionado que algunos padezcan de trastornos de depresión que los conlleva a ideas suicidas, dijo la psicóloga Yesenia González, por lo que da a conocer cómo identificarla y cómo prevenirla. La depresión la podemos identificar y la podemos prevenir a tiempo, tiene que ver con una insatisfacción con la vida, la persona entra en una serie de contradicciones internas, a veces no sabe si estar en un lugar o irse de un lugar, a veces no sabe cómo estar bien, no puede identificar el bienestar, no hace actividades de bienestar, ya no tiene energía y es esa persona que vemos o ese niño, ese adolescente o ese adulto que no quiere ir a clase, está desmotivado, no quiere hacer ejercicio, le invitas a alguna actividad espiritual, no quiere ningún contacto, todo lo que tenga que ver con estar con el mismo, con ir a una cita psicológica no se motiva, tampoco quiere trabajar, no quiere hacer nada, tal vez quiere estar solo con el teléfono todo el día, ahí deprimido, son indicadores de que estás ante un alto riesgo de ideas suicidas. Cuando la persona deja de comer, cuando la persona tiene problemas de sueño, cuando está cortando todo tipo de relaciones, de vínculos, ya no le importan los vínculos sociales, no quiere salir de su casa, quiere estar solo encerrado, no quiere establecer ningún tipo de trabajo, está desmotivado, este tipo de síntomas son indicadores, claro, señales de que la persona puede cometer un acto de suicidio. Recomendó buscar un especialista en tanatología si está pasando por alguna idea suicida. Lo más recomendable es que usted busque un especialista en tanatología, un tanatólogo, no es cualquier psicólogo, aquí hay que ubicarnos en eso, todos los psicólogos tenemos nuestra especialidad y el tanatólogo, que en Nicaragua hay pocos, usted puede sí consultar y preguntar, le va a guiar cuál es el proceso, porque esto es una relación con sí mismo, contradicciones internas, pero también una visión de lo que es la muerte, como una salida, como una solución. Entonces busque una psicóloga, un psicólogo especialista en tanatología y esta persona es la indicada para orientarle a su hijo. Actualmente una joven se encuentra en estado delicado en Managua luego de que ésta intentara suicidarse. Noticias 12, Darlen Tellez.